Está con nosotros el doctor Víctor Uribe, docente de Historia y Leyes en la Universidad Internacional de Florida. Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, gracias por la invitación. Gustavo Petro, considerado entre los 100 líderes más influyentes a América Latina por la revista Time, sorprende con su participación en Dubái en la Cumbre 28 y anuncia la transición energética de Colombia para no firmar más contratos de exploración del carbón, petróleo y gas. Esto es un momento en que en los últimos años la industria petrolera colombiana tenía un auge increíble. Inclusive se mencionaba la influencia de importantes ingenieros y técnicos de PDVSA que fueron a Colombia. Inclusive Colombia traía también de otras partes y obviamente los ingenieros locales colombianos, pero hubo un auge en los últimos años en Colombia. ¿Por qué se deja este esquema de explotación y qué éxito tendría esta migración? Petro es un líder convencido de la necesidad de hacer una transición energética hacia una sociedad en que se pueda vivir sin combustibles fósiles. Esto es un proyecto que suena bastante utópico, ha sido muy criticado al interior de Colombia, seguramente también causa mucha crítica mundial, pero es su firme convicción que es hora de pasar de las palabras a los hechos. Es una propuesta muy atrevida, muy difícil de implementar, es apenas el comienzo de unas conversaciones, pero yo pienso que realmente la humanidad está al borde del precipicio y gente como él han decidido que es importante poner el tema sobre la mesa y comprometerse firmemente a avanzar en una dirección totalmente diferente a la que siguen las economías de Occidente. No sé qué tanto éxito podrá tener, pero creo que es una conversación importante. Doctor Uribe, ¿cómo lo ha planteado el presidente Petro? Porque de todas maneras es importante qué lugar ocupa, por ejemplo, la producción petrolera en los ingresos de Colombia y al menos ha dado alguna indicación de cómo sería este proceso de prácticamente esa transición energética y también desarmar también la propia industria petrolera de Colombia. ¿Ha mencionado en algo o ha sido más bien una declaración netamente política o de intenciones? La producción de petróleo y de carbón en Colombia representa más del 60% de los ingresos por exportaciones en el país. Es decir, que es un sector vital de la economía. Sin el petróleo y sin el carbón, Colombia difícilmente puede tener sostenibilidad económica. Lo que en este momento está proponiendo Petro es cambiar ese tipo de fuentes de ingresos por ingresos que puedan provenir de apoyos externos en términos de perdonar deuda externa, de reducir deuda externa a cambio de reducir en Colombia la explotación de las energías fósiles. Y también ha propuesto que una alternativa sería expandir el turismo. Es decir, que la economía que proviene del turismo, que para él puede estar cercanamente conectada a una economía no fósil, sea el reemplazo de los ingresos que provienen del petróleo y del carbón y del gas. De nuevo, esto suena más fácil en el papel que en la práctica. Yo pienso que una transición tan intrépida como esta requeriría un lapso de tiempo mucho mayor que un gobierno. Esto tendría que ser un compromiso de Estado y es una cuestión que me parece a mí que solo se puede lograr en la práctica en años. Es decir, cuatro, ocho, diez, quince años, no en una administración. A él le quedan dos años en medio de gobierno y pienso que va a ser imposible que él pueda implementar ese tipo de propuestas en el corto tiempo que le queda. Doctor Uribe, entonces puede ser un plan, lo más probable es que sea un plan bastante temerario y político. ¿Y a qué debe, o si está de acuerdo con esta publicación de la revista Time que considera el presidente Petro, con todo lo que ha ocurrido también en materia diplomática, bastantes conflictos que ha tenido también, un fracaso en las conversaciones de paz, al menos lo que se percibe fuera de Colombia, ¿lo considera que es apropiado que sea influyente? ¿O qué nivel o cómo calificaría esta influencia de Petro en la región? El artículo de la revista Time que se refiere a uno de los 100 personajes más importantes del planeta es escrito por el presidente chileno Boric. Si usted lo lee, es un corto artículo que le pidieron escribir a Boric. Seguramente hicieron una selección y en su momento, creo que fue agosto de este año, Petro estaba seguramente en las noticias y sigue pareciendo a algunos como un líder intrépido porque ha hecho una serie de declaraciones en materia de, por ejemplo, reducir la narcotización de las relaciones exteriores de Colombia, es decir, tratar de que el tema de la economía ilegal del narcotráfico sea revisitado para que se pueda discutir la legalización de las drogas. Está ahora este tema ecológico o ambiental. Está también una serie de declaraciones que ha dado sobre lo que está sucediendo en Gaza con los ataques de Israel. Es decir, ha hecho unas declaraciones y lo ha hecho en el pasado también ante las Naciones Unidas que llaman la atención y que sí, probablemente, lo sitúan en un lugar muy particular del liderazgo mundial. Es posible que sea merecido este tipo de calificativo de ser una de las 100 personas más influyentes, pero de nuevo, como decimos en mi país y seguramente en el suyo también, del dicho al hecho hay mucho trecho, pasar de las grandes declaraciones a acciones precisas, ejecutivas, que puedan ser implementadas en la práctica es muy complicado. Yo personalmente creo que sí es importante poner este tipo de temas en la agenda. Creo que es importante que Petro esté tratando de aliarse con una serie de naciones que están muy preocupadas por el cambio climático porque, de hecho, se trata de una cuestión existencial para ellas, una serie de islas del Pacífico que van a desaparecer por consecuencia del incremento de los niveles del mar, por consecuencia de nuevo del aumento del clima global. Ellos están todos presionando en la dirección de pedirle a las grandes potencias del mundo que le pongan atención seria al tema de la reducción del clima y al tema de la desfosilización de la economía. Y creo que de nuevo Petro en eso merece crédito, pero lo interesante será ver cómo se puede en la práctica implementar esto, por ejemplo, el cambio de deuda por acción energética y este tipo de esquemas que se han hablado por muchos años, pero que en la práctica no se han traducido en grandes realidades. Doctor Uribe, y hablando de los méritos que puede tener Petro justamente en sus políticas y en su mirada, no solamente de parte interna como país, sino también ya a nivel mundial, regional, quería hablarles sobre justamente la paz total. Dieciséis meses de gobierno, de paz total, en las cuales la Corte Constitucional le da justamente una vía libre a esta iniciativa de Petro, pero le pone límites sobre todo en el tema de negociaciones con estos grupos irregulares. ¿Cómo podría tomar justamente esta luz verde, pero media amarilla, que le da la Corte Constitucional colombiana a esta iniciativa de Gustavo Petro? La Corte Constitucional ha puesto límites particularmente en lo que tiene que ver con levantar órdenes de captura a una serie de personas que participaron en movimientos sociales y que Petro desde el comienzo ha tratado de alguna manera de favorecer, porque le parece que son líderes sociales, muchachos jóvenes que participaron en una protesta contra el anterior gobierno, que fueron acusados de terrorismo, encarcelados, y eso a él le parece exagerado, le parece injusto, y pensó que levantar la orden de captura de estas personas, nombrándolos como voceros de paz, era una alternativa. Y la Corte le acaba de decir, no, eso no se puede hacer, ese no es un mecanismo válido para liberar a estas personas, y ahora lo que va a pasar es que a estas personas hay que recapturarlas. Ese es un limitante importante que tenía un valor simbólico, el hecho de la liberación de estas personas tenía un valor simbólico significativo en el interior de Colombia, él va a tener que tratar otro tipo de estrategia. Del resto, las propuestas de paz y de diálogo han sido apoyadas por la Corte Constitucional, y yo creo que Petro y su gobierno van a seguir comprometidos con esto. Lo que pasa es que en Colombia se mira con bastante preocupación en la manera a veces improvisada en que se han desarrollado los diálogos de paz. Hay diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, que es una guerrilla histórica de muchos años, que dan dos pasos adelante y cuatro pasos atrás, porque unos días hay un gran optimismo, pero al otro día la guerrilla dice que va a seguir secuestrando, la guerrilla conduce ataques contra la fuerza pública, es decir, la gente tiene mucha preocupación de que esta guerrilla no está en realidad comprometida con la paz a fondo. También pasa lo mismo con las disidencias de las FARC, una serie de movimientos que quedaron activos en la guerra después de que se produjo un proceso de paz muy bien negociado de muchos años con las guerrillas de las FARC. Ahora se trata también un poco improvisadamente de desmovilizar a estas fuerzas que en el pasado no aceptaron ser desmovilizadas. Y así como estos hay una serie de conversaciones todavía muy enredadas con grupos del narcotráfico, entonces lo que en Colombia se mira con preocupación es que el gobierno sí está muy ansioso de sacar adelante una agenda de paz, pero no parece tener una metodología rigurosa, no parece tener un mecanismo claro de avanzar en las conversaciones simultáneamente con varios grupos. Y esto que la Corte acaba de decir recientemente significa que efectivamente ha habido improvisación en la parte jurídica y que el gobierno no, digamos que está dando como pasos no muy firmes, sino un poco desesperados. Y yo creo que ojalá el gobierno se siente y reconsidere la manera en que se pueden manejar estas conversaciones de paz, porque me temo que el caos va a seguir reinando, que la gente se va a llenar de escepticismo y que todo esto va a terminar en un estancamiento y en una confusión que a nadie le va a ayudar. ¿Y cuándo disonante puede ser, doctor Uribe, que, por ejemplo, ya hablando nuevamente de paz total, el Financial Times en su tiempo comentaba que más que más paz ha habido más violencia, porque el 80% de los secuestros, o sea, los secuestros aumentaron en un 80% y las extorsiones en Colombia en un 27%. Entonces, ¿cuándo disonante puede ser que pese a este contexto adverso, hoy Petro esté en la portada de un Times hablando desde el liderazgo que tiene el presidente? Una cosa que está pasando definitivamente en Colombia es que hay un reavivamiento del secuestro, hay noticias regulares de que se está secuestrando, no se sabe si estos secuestros tienen carácter político, definitivamente el ELN ha llevado a cabo secuestros, recientemente el padre de un popular futbolista colombiano, para sólo dar un ejemplo, el ejemplo más notario, se sabe que esta guerrilla ha justificado querer seguirse sosteniendo a través del secuestro y pues obviamente eso no son buenas noticias. También parece haber muchos secuestros de la delincuencia organizada en Colombia, hay muchos grupos del narcotráfico, de trata de seres humanos, muchos de ellos son grupos liderados, incluso desde aparentemente desde Venezuela, hay una organización llamada El Tren de Aragua, que se sabe que conduce secuestros extorsivos a lo largo y ancho de Colombia, de tal manera que eso es una realidad. También es una realidad que se siguen asesinando líderes sociales en Colombia, que a pesar de que este es un gobierno de izquierda y que se pensaba que iba a ponerle coto a ese tipo de actividades, sigue habiendo una gran mortalidad de líderes en Colombia, muchos asesinatos, también ha habido últimamente una serie de asesinatos del crimen organizado en Colombia, que en realidad nunca han cesado, porque es que el narcotráfico sigue tomándose en muchas de las ciudades y de las poblaciones de Colombia. Entonces sí hay un problema de seguridad pública y la percepción es que la seguridad ha disminuido bajo este gobierno. Yo espero que de nuevo el gobierno pueda ser mucho más sistemático en la manera en que está manejando no solo los diálogos de paz, sino la seguridad. El tema de la seguridad es apremiante para los colombianos, pues es apremiante para cualquier sociedad. Y aunque hay mucha de esta inseguridad que no necesariamente depende, digamos, del gobierno nacional, hay mucha inseguridad en las ciudades colombianas, en Bogotá, por decir un ejemplo, los atracos callejeros, los robos, los buses, las calles, son regulares y esto no necesariamente lo puede controlar el gobierno nacional. De hecho, hay unos problemas ahí presupuestales, de falta de policía suficiente, de falta de inversión en tecnología suficiente para poder vigilar las ciudades como se hace hoy en día en muchas ciudades modernas. Pero de nuevo sí creo que hay en definitiva un problema de creciente inseguridad o por lo menos de percepción de creciente inseguridad y esto a nadie le conviene, al que menos le conviene, de hecho, es al gobierno y por supuesto la ciudadanía en general se siente asediada y algo tiene que cambiar. Doctor Uribe, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la mañana en RTP. A ustedes muy amables. Hay algo que me llama la atención cuando se habla de estos líderes mundiales influyentes, que puede haber un aspecto como el que tuvo Mikhail Gorbachev en su momento cuando manejaba la Unión Soviética, obviamente el último líder que tuvo la Unión Soviética, pero que era percibido internacionalmente como un héroe, como alguien influyente, pero dentro de su gobierno como tal, de los que tenían que apoyarle, lo veían como alguien muy errático con muchos problemas de administración, en muchos casos hasta odiado. Una cosa es tal vez la influencia y la imagen que tengas afuera, lo que tú crees que hay imagen que tienes afuera, y otra cosa es la percepción que tienen los propios ciudadanos, tus propios ciudadanos de ti como líder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!